hola mi mamá y soy mi canal de happy flick y en el día de hoy encontré un pueblo fantasmal de las películas vamos a ver si da miedo vamos encontramos una araña aparte de estas plantas son espinosas y se me pegan en la ropa amigos típico de las películas de terror que se mueva algo no amigos y amigas como te llamas a yo me llamo maribel qué es este lugar bueno este es mi papá lo está creando como un museo público de todas las personas vengan y recorran tomen fotografías todo lo que está aquí está a la venta que se llama mexico lindo y es centrada santuario totonilco carretera san miguel a dolores kilómetro 13.5 amigos parece que me está pidiendo que me siente para que me haga algo a mí lo que más me da miedo son las estandas imagínate acá aquí estar es la noche explicanos qué hay aquí porque ahorita me tomé una foto con una mesa y como que se acomodó cuando la dejamos bueno aquí es es cantera madera este muchas cosas mi papá las las he encontrado todo en toda la república mexicana como puertas veracruzana de puebla san luis potosí muchas cosas de hecho el nombre de que es le está poniendo como un pueblo fantasma realmente nosotros nunca nos ha espantado nada pero en qué raro lo que puedo decir a mí sí me de un buen pues esta cosa mira la dejamos así no pero de repente se movió y luego como que lentamente se agarró y empezó a tener y me da miedo tengo miedo si te está gustando este vídeo no te olvides de suscribirte y darle like hoy escuché que van a hacer una película aquí bueno la película no la están haciendo especialmente aquí pero aquí va a ser como la casa de jico jico es un personaje que va a hacerla como la cultura mexicana que ya no sea como la caricatura de de mickey mouse ni cosas así que sea algo más mexicano jico es lo que va a representar méxico en caricatura si sabes quién eres no si soy jico no tienes ni idea de quién eres verdad perteneces a una raza milenaria amigos este es el cementerio de los películas pero si da miedo como que arreglan las pinturas con la pintura para que se ve mejor no siempre se suena algo ahorita una mano o algo se cae y los pantavos mira aquí hay un maquinitas de las viejitas tragamonedas no? ajá parece que están hechizados no, no, está padrísimo está padrísimo pero no está hechizado hechizado por la brujo del siglo XIX amigos imagínense que alguien haría un reto de veinticuatro horas aquí tú lo vas a hacer? no, ni idea ¿tiene un costo para venir aquí? no, aquí no tiene ningún costo solamente es una cooperación por las fotografías que se toman pero la entrada es libre cualquier figura que quieran se puede hacer aquí gracias Maribel por la entrevista y recomienda este lugar no? si bueno pues gracias a ustedes y si pues los que gusten venir la entrada es libre y pues hay cosas muy padres todo lo que hay aquí está a la venta los invito a comer voy a preparar una rica comida amigos para este es Woody del 2018 no sé como las momias de Guanajuato no? ando con mis bolitas de estrés para el miedo o que? ajá escucharon eso de bueno pero me da miedo aquí porque me da miedo? está hechizado aquí espero que se te dio gracias para acompañarme si te gustó esta experiencia tenebrosa entonces te voy a poner la campanita, suscríbete y dale like adiós si duelen si duelen pero es muy bueno ¿qué? ¿te encontrar? jiji tengo chiquitos hola Maribel ah bueno ya lo dije soy bonito soy cordial no se hace así jaja esto está bonito mira mami esto está bonito jaja 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 jaja